Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar la season número 71 del Torneo Poder. Y esta vez voy a ir de nuevo con el equipo de las chicas. Hace tiempo que no lo utilizo, así que vamos a ver qué tal, en un tablero que aparentemente es fácil. Tenemos aquí la formación con tres unidades de la tier Z en primer lugar. Tenemos a Videl, a 18, Sparky en Azul y a Bulma de los Mil Días. Unidad morada que podéis utilizar, por ejemplo, por Chichi, para tener una unidad morada si tenéis a la Chichi Extreme, por ejemplo, o alguna otra unidad morada como pueda ser 18 Extreme. Pero con cuidado de estas unidades en las casillas en las que haya personajes amarillos. Videl tiene su propia recuperación de salud, así como 18 y Bulma de los Mil Días nos va a dar recuperación de salud a las tres casillas superiores y las dos laterales. Bajamos una tier más, nos vamos a la S. Aquí encontramos cuatro unidades de nuestra formación, así que vamos a llevarnos muy buenos puntos con el equipo de la chica. Tenemos a 18 Extreme, verde, que nos va a dar también su propia recuperación de salud. Kale, que nos va a dar la recuperación de salud para las tres casillas superiores. Tenemos a 18 Extreme, amarilla, que nos va a dar la recuperación de salud para la izquierda y la derecha. Tenemos, por ejemplo, a colocadas aquí, a 18 Sparking Azul, así como a Videl, recuperando salud doble por parte de Kale y 18 Estrina Amarilla. Y tenemos aquí a Lounge, unidad roja, que también cuenta con su propia recuperación de salud y nos va a ayudar mucho en la formación. Y por último, bajamos una tier más. Aquí encontramos el A, Android 18 Roja, que es nuestro comodín, nuestra curadora para las dos casillas de la parte superior en diagonal. Aquí os enseño, por ejemplo, qué equipamientos he puesto para cada una de ellas. Por ejemplo, para las que tienen un poquito menos de salud, les he puesto el coche para que aguanten un poco más, para aplicarles esa salud extra, así como a Videl, que también es una de las unidades que aguanta un poquito. Y con esta formación voy a confirmar y voy a avanzar a la primera casilla. No voy a empezar por la casilla de cinco puños porque voy con el equipo de las chicas, no me atrevo. Y ya tengo las unidades colocadas para hacer frente a esta casilla. Vamos a enseñar aquí los bonus. Tenemos cuatro unidades amarillas, por eso ya habéis visto que Bulma de los Mil Días está fuera y os lo enseño como lo he colocado para esta casilla, la primera. Bulma de los Mil Días, como digo, está fuera de la formación porque tenemos cuatro unidades amarillas. Aunque sea de tres puños, no quiero que la peguen ya un buen guantazo y se nos quede fuera. Tenemos a Kaller dando recuperación de salud a la parte superior, las tres casillas. A 18 String Amarilla dando recuperación de salud a las dos laterales. Son dos unidades que flojean un poco, la 18 Azul, así como Videl, por lo tanto, las estoy dando doble recuperación de salud. A Launch la he colocado en la recuperación de Ki y a 18 String en la casilla que nos queda libre. Confirmamos y avanzamos hacia la primera casilla, que es fácil además, pero nunca se sabe. Voy a eliminar aquí en primer lugar Freezer Full Power, Goku Blue, Angry, Bojack, Hit y Zangia y avanzamos hacia esta primera casilla de la Season 71 del Torneo Poder y a ver qué pasa. Y el resultado para la primera casilla, estamos viendo que 18 Azul, como siempre, viene un poquito perjudicada, por eso le he puesto en la doble recuperación de salud a Posta y me llevo ya aquí 1.200.000. Le damos a OK y avanzamos hacia la siguiente casilla, casilla de 5 puños, donde tenemos aquí dos unidades verdes. Incorpora Bulma de los 1000 días y dejo fuera a 18 Azul. Hacemos lo siguiente, 18 Azul se va afuera, la cambio por Bulma aquí, voy a cambiar a Launch con 18 para que tenga el daño de Blast en la parte superior. El daño infligido se lo voy a dar a 18 Extreme, por ejemplo, y voy a confiar en que Videl aguante en esa casilla para que no se nos quede ese bonus sin aplicar. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Heat, Goku God, Golden Freezer, Goku Blue, Vegetta, Bills y avanzamos. Es de 5 puños, es de las fáciles, pero puede venir alguna tocada. Y el resultado para esta casilla es el siguiente, las vidas bien, las mantenemos. Tenemos a 18 Extreme un poquito tocada, pero la podemos recuperar la salud. Le damos a OK, me llevo aquí 1.700.000 que está muy bien. Y avanzamos hacia la siguiente casilla que os dije que fuéramos por la de 3 puños, que es la fácil, porque la de 3 puños tenemos aquí personajes que no me agradan demasiado y entre ellos un Ultra. Ahora, avanzamos hacia esta casilla, tenemos aquí 2 unidades amarillas, voy a quitar de nuevo a Bulma de los 1000 días, a pesar de que sea de baja dificultad. Y voy a incorporar de nuevo a 18 Azul, porque contamos aquí con 21 Humana Roja. Por lo tanto, Bulma de los 1000 días para esta casilla se va afuera. En la parte central dejo a 18 Extreme, que dé doble recuperación de salud junto a Kale, a las 2 18 en los laterales. Y el Special Move se lo dejo, por ejemplo, a Lounge que lo tiene cargado y Videl en esa casilla, que no hay ningún bonus más para aplicar, así que avanzamos por aquí. Y elimino aquí en primer lugar, Android de 21 Buena, para salvar un poquito a Kale, que es una de nuestras curadoras. A la 21 Humana Roja, a 21 Azul, 21 Evil, los 2 Extreme en último lugar. Y avanzamos hacia esta casilla, es de 3 puños, así que, en principio, vamos a salir bien parados, a ver qué pasa. Y el resultado después de la casilla, cuidado con 18 Azul. Mira que la ponemos en doble recuperación de salud, pero siempre le pasa factura, 1.333.000. Le damos a OK y avanzamos, una casilla más. Aquí podemos ir por la de 4 puños, que tenemos justo delante, es la casilla fácil, e igualmente, si vamos por la casilla de 3 puños, también es una casilla fácil. Pero yo voy a irme por la de 4 puños, además que tenemos aquí dos bonus físicos, a ver si los puedo aprovechar, además del daño Special Move. Vamos a hacer los cambios. Ya que es una casilla fácil, voy a dejar a 18 Azul, para ver si puede recuperar un poco la salud. Y voy a dejar a una unidad de la Tier S, fuera de la formación, para que tengamos buenos puntos en esta casilla, junto a Bulma de los 1000 Días. El daño físico se lo voy a aplicar a Videl. El Special Move se lo voy a dejar a Lounge, aunque no lo tiene cargado. Y en esta casilla, Bulma de los 1000 Días, estará recibiendo salud también, por parte 18 Stream. Confirmamos y avanzamos. Eliminamos aquí en primer lugar a Piccolo, Bills, Wizz, Gohan, Salot, Bulma y avanzamos. Casilla de 4 puños, y a ver qué pasa. Y el resultado es el siguiente, mantenemos la vida de 18, ni la recupera ni la baja, y me llevo 1.700.000. Y ahora nos vamos a la casilla múltiplo de 5, en la que nos vamos a llevar buenos puntos. Y aquí tendremos que ir por esta de 5 puños, aunque podemos ir por una un poquito más fácil, la de 4 puños, pero tendríamos que desviarnos después hacia la de 3 puños, porque, a no ser que queráis arriesgar, tendríais que ir después por la casilla de futuro, donde están Vegito Blue, así como Black Ultra. Por lo tanto, en mi caso, sigo manteniendo la ruta que os indiqué, y me voy a ir por la de 5 puños que tenemos en la parte superior. Tenemos aquí 2 unidades rojas, tenemos que contar con 18 azul, dejamos a Bulma de los 1000 Días fuera por ese gotem, y vamos a hacer los cambios. Incorporamos a 18 stream, dejamos a 18 stream amarilla en la parte central, recuperación de salud, además del bonus que se lleva para 18 sparking azul, y el daño de Special Move se lo voy a dar a Launch en la parte inferior, por ver si lo carga, que lo tiene ahí medio cargado. Recuperaciones de salud de 18 stream amarilla para 18 sparking, así como 18 stream, y por parte de Kale lo mismo, dando recuperación de salud a las 3 casillas superiores, 18 sparking azul, también recibiendo el bonus de corazón, así como Kale. Confirmamos y avanzamos, la casilla número 5, la primera de múltiplo de 5, y vamos a ver cuántos puntos nos podemos llevar aquí. Dele mirar en primer lugar a Trunks, Goten, 18, Gretz, Ayaman, Satán, Videl, y avanzamos. Y el resultado de las vidas, que es lo que me importa y me preocupa, 18 azul se mantiene, vuelve un poquito tocada, 18 stream verde, pero vamos muy bien. 2.100.000 y avanzamos una casilla más, y ahora nos vamos a ir a la de 3 puños, porque la de futuro evidentemente la vamos a dejar a un lado. Vamos a hacer los cambios teniendo en cuenta que aquí tenemos 2 unidades amarillas, y a Bulma de los 1000 días, una vez más, no la voy a incorporar. Cambiamos. Daño a Special Move se lo voy a dejar a Launch en la parte inferior, las recuperaciones de salud las sigo dejando tal cual están, y a Videl, por ejemplo, que recupere el Special Move, y confirmamos, no voy a hacer ningún cambio más. Elimino aquí en primer lugar a Goku Got, después voy a ir por el Blue, el morado, para que no sufra tanto nuestra stream verde, Sparking amarillo, rojo, Super Saiyan 3, azul, y avanzamos. Y el resultado para esta casilla, igualmente, seguimos manteniendo las vidas de las 18, así que a ver si las podemos recuperar en alguna casilla que sea un poquito más fácil. 1.400.000. Y ahora nos tenemos que ir por esta casilla de 4 puños, porque la de 5 puños que tenemos en la lateral, también tenemos un Ultra y Skid Boo, así que por ahí no queremos pasar. Aquí tenemos la casilla de los Brolys, con este Ultra. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 unidades azules, 2 morados, y en base a esto vamos a hacer los cambios. Carga Special Move la voy a cambiar para 18 stream, ya que 18 azul ya tiene cargado este Special Move. El daño Special Move se lo voy a aplicar a Launch, aunque no creo que lo llegue a lanzar. No voy a incorporar a ninguna de las unidades que están en el banquillo, y a Videl le voy a dejar arriba en la reducción de daño. Voy a confirmar y voy a ver qué pasa después de esta casilla. Puede que vuelva aquí alguna tocada. Eliminamos en primer lugar Broly Ultra, después me voy a ir por Broly Verde, evidentemente, Broly LF, Broly Transformable, Broly Free to Play el amarillo, y avanzamos, y a ver qué tal. Y el resultado después de esta casilla, cuidado, porque vuelven muy tocadas las 2 18, la Sparking y la Extreme. 1.400.000 y las incorporaré en casillas que sean fáciles para tratar de recuperar su salud. Vamos a tirar de banquillo. Si en esta casilla vemos que ya nuestras unidades han vuelto muy muy mal, tenemos la posibilidad de pasar por la casilla de cambio de equipo. Llevamos un equipo que nos permite pasar por casilla de recuperación de salud o de cambio de equipo, porque no vamos a penalizar muchos puntos, teniendo en cuenta que la mayoría están en la Tier Z y en la Tier S. Podemos pasar por aquí, pero yo me voy a ir por la de Tres Puños, porque tengo banquillo para hacer esta casilla. En esta casilla incorporamos ahora sí a Bulma de los Mil Días, dejamos fuera a las 18 que están tocadas, daño físico se lo voy a dejar aquí a 18 amarilla, a Launch se lo voy a colocar en el daño especial move, y a Videl en la parte inferior, en ese daño de Strike también. Las 2 18 las incorporaré en casillas que considere que sean realmente fáciles para ellas. Tienen que ser de Tres Puños y tienen que ser realmente fáciles, y esta de Godki es que tampoco me parece muy allá. Me voy a eliminar aquí en primer lugar a Champa. Va a 2 Bills, Wills, Champa, Extreme, Bills, y avanzamos, es de Tres Puños, pero no me la quería jugar. Vamos a ver qué pasa después de esta casilla. Y el resultado es el siguiente, Bulma de los Mil Días, hay que protegerla realmente, y eso que es una casilla de Tres Puños, pero tenemos personajes que le van a dar la recuperación de salud. 1.400.000. Podemos ir ahora por la casilla de Tres Puños que tenemos en la parte inferior, es una casilla fácil, y si queremos una casilla un poquito más fácil, podemos irnos por la de Tres Puños que tenemos en la otra parte. Tenemos que revisar un poco los monos que tenemos en las casillas, aquí tenemos dos corazones como podemos ver, y si miramos la otra casilla podemos ver aquí los monos que tenemos, daño de Blast, Special Move, y daño infligido. No me la voy a jugar, voy a irme por las fusiones. Voy a ver cómo puedo colocar las unidades para aplicar estos corazones que tenemos por aquí. Hacemos los cambios. El daño de Blast se lo dejo en la parte inferior a Kale, evidentemente, recuperación de salud para 18 amarilla, que lo está pasando mal. El otro daño de Blast se lo dejo también a Launch por aquí. Daño de Special Move, lo voy a dejar para Videl que lo tenemos cargado, y la recuperación de salud a 18 roja, que además está recuperando salud también por parte de Bulma, en esa parte superior. Confirmamos y avanzamos, y a ver qué pasa. Las del banquillo de aumento en el banquillo. En primer lugar voy a eliminar aquí a Super Gogeta, Vegetta, Broly, Gogeta, Free to Play, Goku God, Extreme, y avanzamos. Y a ver qué pasa, es de tres puños, no deberíamos volver muy mal. Y después de esta casilla, bien, de momento nos estamos manteniendo, un millón quinientos mil, y ahora tenemos que irnos por la de cuatro puños que tenemos en esta casilla hacia la derecha. Aquí tenemos tres unidades verdes, tenemos a Bulma de los mil días, que podría hacer un poquito de frente a ellos. Vamos a hacer los cambios, aquí sí que no incorporo a ninguna del banquillo, a ninguna. En la parte central, Bulma con el corazón, a 18 roja la voy a colocar en el daño especial move, bajo también a 18 stream, al crítico, y a launch la voy a colocar también en el crítico en la parte superior. Todas están recuperando salud, a excepción de Kale. Confirmamos y avanzamos. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Caseral, el dragón, Pui Pui, Zoser, Android de 15, el último stream, y avanzamos, es de cuatro puños, y cuidado porque aquí puede pasar cosas. Y el resultado después de esta casilla, bien, Bulma de los mil días es la que está un poquito tocada, trataremos de protegerla en la medida de lo que podamos, y me llevo 2.600.000, y era nuestra casilla múltiplo de 5, por lo tanto, rentaba un poquito más irse por la de cuatro puños. Nos hemos llevado buenos puntos. Y ahora tenemos aquí dos opciones que os marqué en la ruta. Si queremos arriesgar un poquito más, porque tenemos un equipo que aguanta, y que está bien de vida, podemos ir hacia la parte derecha, pero si lo vemos un poco complicado, va a ser mejor que nos vayamos yendo hacia la parte central, pasando por esta casilla, donde tenemos dos unidades amarillas, y a lo mejor aquí incorpora una del banquillo, para ver si podemos recuperarla, y sacamos a Bulma de los mil días, con estos dos amarillos. Me la juego, y voy a incorporar aquí, a 18 azul, a ver qué pasa. Le vamos a dar la recuperación de salud, doble además, por Kale, y por 18 stream. A Kale la voy a colocar en el corazón, ya que 18 roja está recuperando salud, por parte de 18 amarilla, para que Kale recupere ese poquito que le falta, a ver si es posible. Y dando salud Kale a la parte superior, 18 y 18. Videl en el daño de Strike, que tenemos en la parte superior, y confirmamos y avanzamos, y a ver qué pasa. Vamos a eliminar aquí en primer lugar a Goku God, que es el personaje verde, después B eliminar al base, azul, Sparking amarillo, Super Saiyan 3 morado, y avanzamos. Y a ver qué pasa, es de tres puños, no debería salir muy mal, pero ya no sé. Y el resultado después de la casilla, bien, mantenemos a 18 azul, para ver si la podemos recuperar la salud un poquito, y que nos aguante al final, que es una unidad que está en la tier Z, y nos vamos a llevar buenos puntos con ella. 1.600.000. Le damos a OK y avanzamos una casilla más, y nos vamos a ir ahora hacia la de tres puños, que tenemos en este lateral. Aquí contamos con tres unidades amarillas. Vamos a hacer los cambios. Para esta casilla voy a seguir confiando en 18 azul, a Kale la dejo en este Special Move, que tengo en la parte inferior, a Videl la voy a colocar en el Strike de la parte superior, y a Launch la coloco en la carga Special Move. Las dos 18 que están en los laterales, que sigan recuperando salud por parte 18 stream, y Kale dando recuperación de salud a las dos 18 que tenemos en la parte superior, a excepción de la roja. Confirmamos y avanzamos. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Bardock, verde, evidentemente para proteger a nuestra, azul. Bardock LF, Bardock Super Saiyan, transformable, Sparking, amarillo, extreme, y avanzamos. Y a ver qué pasa, ese tres puños debería salir bien. Y el resultado es el siguiente, 18 azul. La estamos manteniendo, la estabilizamos, llegamos a la mitad de vida, y nos llevamos 1.700.000. Y avanzamos. Una casilla más, y nos vamos a ir ahora al boss, que tenemos en la parte superior, casilla de GT. Vamos a hacer los cambios. Aquí no voy a incorporar tampoco a Bulma de los 1000 días, porque tenemos a Goku Super Saiyan 4. Voy a confiar en esta casilla una vez más para 18 azul. Tenemos además el daño especial más cargado, y se lo dejo a ella. A Kale la coloco en la parte central, para que recupere esa luz de las tres casillas superiores. El daño infligido se lo voy a colocar a Launch, y tal cual estamos, confirmamos y avanzamos. Voy a eliminar aquí en primer lugar a los Super Saiyan 4 duales, Goku Super Saiyan 4, Baby, Vegeta, 17, Maju, y cuidado, porque aquí, alguna vuelve muerta. Y el resultado después de esta casilla, vale, mantenemos. Era un resultado esperado, 18 azul. Ha bajado un poquito de vida, Kale está tocada, pero podemos avanzar, creo, en la segunda parte sin problemas. Y ahora tenemos opciones. De momento, vamos a avanzar todos hacia esta casilla central. Si hemos ido por la de Gohan, que espero que no, porque es la de Movis, y es algo más complicada, a no ser que llevéis una formación que resista un poco más, como ya os indiqué en el vídeo de la ruta. Igualmente, nos vamos a ir por esta de tres puños que tenemos en el centro. Vamos a hacer los cambios para esta casilla, y aquí tenemos dos unidades verdes. Voy a incorporar aquí a Bulma de los 1000 días, porque solamente tenemos un amarillo, y dejamos al azul fuera. Hacemos los cambios. Azul se va afuera, entra a Bulma, la colocamos en la parte central, a Videl la voy a colocar en la recuperación de Special Move, a Launch la elevo en la parte superior, para que tenga recuperación de salud por parte de Bulma, que va a estar dando recuperación de salud a todas las personas que tiene a su alrededor, a excepción de Kale, en la parte inferior. Y tal cual estamos, voy a confirmar, y avanzamos hacia esta casilla. Eliminamos aquí en primer lugar, Abardo KLF, Nappa, Freezer Primera Forma, Raditz, Amarillo, Verde, y avanzamos. Tres puñitos, y a ver qué pasa. Y el resultado es el siguiente. Muy bien, las vidas, cuidado con las 18, cuidado con 18 amarilla, que también es curadora, Bulma, más o menos está igual, y Kale, la mantenemos también, 1.800.000. Y ahora tenemos la posibilidad de ir por la casilla de tres puños, si queremos ir un poquito a lo fácil, o por la casilla de cinco puños. Tenemos que tener en cuenta que es una casilla múltiplo de cinco, la número 15. En mi caso, teniendo en cuenta que la formación no la tengo tan mal, voy a arriesgar y voy a ir por la de cinco puños. En vuestro caso, si veis que vuestra formación está tocada, también podéis ir por la casilla de cambio de equipo que tenéis aquí en la parte superior. Y si no os fiáis demasiado, podéis ir por la de tres puños para salvar vuestra formación. Como digo, en mi caso me voy a ir por aquí. Tenemos dos críticos, probabilidad de crítico, y daño especial move. Voy a hacer los cambios para esta casilla. Dejo a Bulma de los mil días dentro de la formación. El especial move se lo voy a dar a Videl, a la parte inferior. Confirmo, y avanzamos hacia esta casilla, donde eliminamos en primer lugar al dragón para proteger a Bulma, Caseral en segundo lugar, Pui Pui, morado, androide 15, Bowser, y avanzamos. Casilla de cinco puños, múltiplo de cinco, la número 15. Y el resultado de las vidas, pues muy bien, la verdad, Bulma de los mil días creo que incluso ha recuperado salud. Nos llevamos 4 millones 100 mil, que está muy bien. Y ahora nos vamos a ir por la casilla que tenemos en la parte superior, la casilla de GT que hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer los cambios aquí. Para esta casilla, me la voy a jugar y voy a dejar a Bulma de los mil días, teniendo en cuenta que está Goku Super Saiyan 4. Voy a darle el blast a 18 roja, a Kale no la voy a mover de la parte inferior para que recupere salud de las tres. A Launch la dejo en el daño especial move, el blast de la parte inferior se va a quedar libre, y a Videl la coloco en la parte superior con ese strike. Elimino a Goku Super Saiyan 4, los duales, Baby, Vegetta, 17, y Maju, y avanzamos. Y el resultado después de esta casilla, evidentemente Bulma de los mil días, si la ponemos en un poquito más de dificultad, pasa lo que pasa. Nos llevamos 5 millones 700 mil, y avanzamos hacia la siguiente casilla. Si veis que vuestras unidades están a punto de morir antes de que caigan a batidas, tenéis aquí una casilla de recuperación de salud. Nos tenemos que ir por la casilla de 4 puños que tenemos en el lateral, y aquí tenemos 2 unidades amarillas, Bulma de los mil días, evidentemente la vamos a dejar fuera. Vamos a hacer los cambios. Bulma se va, entra 18, reducción de daño se la dejamos aquí a Kale, daño especial move a Videl, las 18 que estén en la parte central recuperando salud todas por parte de Kale, además 18 stream la vamos a colocar en la parte central para que recupere salud también de sus laterales, y en la parte inferior vamos a bajar a Launch para que tenga una recuperación de Ki. Confirmamos y avanzamos. Eliminamos aquí en primer lugar a Super Gogeta, nos vamos a ir después por Super Vegito, Shenron, Super 17, Super Vegetta, Trunks, y cuidado porque esta casilla puede traerme alguna unidad abatida, espero que sea que no, casilla número 17. Y el resultado después de la casilla, bien, mantenemos las vidas, y me llevo 5 millones 900 mil, ni tan mal. Vamos a por una casilla más. En este punto también nos indiqué que teníamos dos alternativas, tenemos casilla de 4 puños, fácil, miramos los bonos que tenemos aquí, dos críticos, recuperación de Special Move y Special Move, o casilla de 4 puños también en el lateral, que en principio también es una casilla fácil. Aquí tenemos daño de Special Move, recuperación de Special Move y Blast. Yo voy a cancelar y me voy a ir por la de 4 puños para los Free to Play. Dos unidades verdes, voy a incorporar aquí a Bulma de los 1000 días, porque no tenemos ninguna unidad amarilla, y a 18 azul no la voy a incorporar, porque precisamente tenemos dos verdes, a pesar de que 18 azul nos vendría muy bien para los rojos. Igualmente, 18 azul se queda afuera, entra Bulma de los 1000 días. Confiamos en ella. 18 azul se va afuera, Bulma en la parte central, daño de Special Move en la parte superior, crítico se lo voy a dar mejor a la 18 stream, y Videl en el otro crítico. Tal cual estamos, voy a confirmar, y avanzamos hacia esta casilla, y a ver qué pasa. Elimino aquí en primer lugar a Black, Android de 13, Piccolo, 18 Cooler, Boo, y cuidado, es de 4 puños y tenemos bastantes unidades tocadas, que están en desventaja con algunos personajes que tenemos en esta casilla. Vamos a avanzar, y a ver qué pasa. Casilla número 18. Y el resultado es el siguiente, Bulma de los 1000 días se queda a un hilo de vida, así que la vamos a dejar ya fuera del tablero para las últimas casillas, y me llevo aquí 7.900.000. Le damos a OK, y avanzamos una casilla más. Y ahora tendríamos que ir por esta casilla de 5 puños, que es la de los Tels, básicamente porque en esta de 3 puños tenemos 2 ultras, así que vamos a hacer los cambios porque no nos quedan más opciones. Bulma de los 1000 días va afuera, y a ver qué pasa después de esta casilla. Reducción de daño para el azul, reducción de daño para Kale, recuperando esa luz en la parte central, las 3.18, y a ver qué pasa después de esta casilla. Aquí ya lo que salga. Es la casilla número 19. Vamos a eliminar aquí en primer lugar a Cell Transformable, Sparking Verde, CLLF, el otro CLLF, Xtreme, Cell Free to Play, y bueno, aquí ya vuelve alguna muerta. Y el resultado es el siguiente, se mantienen con vida, y aguantamos una casilla más. 8.700.000, 18 stream, también vamos a tener que despedirla. Le damos a OK, y tenemos que ir ya a la casilla número 20. Y aquí podemos ir por la de 4 puños, que es la de Gotki, que no me gusta demasiado, la de Los Ángeles. Y tenemos aquí la de 3 puños. Bajamos un poquito la dificultad, la casilla de Bardock no me parece tan complicada, tenemos además recuperación de salud en la parte inferior, así que vamos a ir hacia esta casilla, nuestra casilla número 20. Si vuestra formación está bien, para llevaros más puntos, tenéis que ir por la casilla de 4 puños. Y después de esta casilla, si lo vemos muy mal, muy mal, muy mal, tenemos justo la recuperación de salud después de la casilla de 3 puños. Así que en mi caso, como digo, voy a avanzar por esta de 3. Vamos a hacer los cambios. Voy a incorporar en esta casilla a Bulma de los Mil Días, porque hay dos unidades verdes. Daño especial, se lo voy a dejar a Videl, y tal cual está la formación, voy a confirmar para esta casilla. El bonus de aquí abajo, lo voy a dejar sin aplicar, porque prefiero que esté en la línea central, recuperando salud por parte de Kale, recuperando salud relativamente, porque aquí alguna va a morir, evidentemente. Confirmamos, si avanzamos. Eliminamos aquí en primer lugar a Bardock, Nappa, Raditz, Freezer, primera forma, amarillo, verde, y avanzamos hacia esta casilla, y a ver qué pasa ya. Y el resultado después de esta casilla, el esperado, Bulma de los Mil Días, no llega con vida. Tenemos a dos que están bien de vida, como son Launch y Videl, y a Kale 18, y la otra 18, que están tocadas, y Kale casi a punto de morir. Así que, en mi caso, teniendo en cuenta que las dos unidades que están en el banquillo también están muy tocadas, vamos a verlo aquí, después de haber completado esta casilla número 20, voy a pasar por casilla de recuperación de salud, para recuperar el resto de las unidades, aunque a Bulma la dejemos ya en el banquillo, nos olvidemos de ella. Por lo tanto, ya para avanzar las últimas casillas que me faltan, avanzo por aquí, me evito la de 5 puños, recuperamos así las vidas, y la de 5 puños la deja a un lado, que, aunque fuera fácil, después hubiera tenido dificultades en esta fila de por aquí. Aquí, habría caído abatida, con toda la formación, segurísimo. Por aquí tenemos a Kid Bu Ultra, y por aquí tenemos una casilla de 5 puños, que, como digo, a pesar de que no sea muy difícil, mis unidades ya no estaban para afrontar esta casilla, tenemos dos unidades amarillas, Bulma de los Mil Días, ya no va a estar aquí, vamos a hacer los cambios, y seguimos avanzando ya hasta el final. Fuera, a 18 roja, que es la que está en la tier A, las recuperaciones de salud siguen siendo todas para las 18, a Launch la voy a colocar en el crítico, y a Videl donde está, que no hay más bonus colocados. Si voy a cambiar a 18 stream por 18 sparking, porque ella tiene más o menos el especial move, y confirmamos y avanzamos una casilla más. En la parte superior tengo ahora mismo un total de 65 millones, y con las casillas que faltan, llego de sobra para llevarme los mil cristales. Voy a eliminar aquí en primer lugar a Guan, Tien, Pai Kuan, Guan, Pai Kuan amarillo, Tien stream, y avanzamos. Y el resultado es el siguiente a ver las vidas, 18 stream estaba también ya tocada, así que fuera. Una unidad menos, 10 millones, 900 mil. Y con las unidades que nos faltan, ya tenemos que llegar al final. Tenemos aquí una casilla de 4 puños, por la que no voy a ir, casilla de movies, así que me voy a ir por la de 3 puños. Es la de los picolos, y a ver qué tal. Tenemos dos unidades amarillas, tenemos aquí también dos unidades moradas. Vamos a hacer los cambios. Vuelvo a la formación, 18 sparking roja, y voy a hacer lo siguiente, reducción de daño se la voy a colocar a 18 stream en la parte superior, que va a recuperar la salud por parte de 18. El special move lo voy a cambiar para Videl. El daño infligido se lo dejo al launch en la parte inferior, y la otra reducción de daño para la 18 azul. Kale que siga recuperando salud a la línea central. Confirmamos, y avanzamos. Elimino aquí en primer lugar a picolo verde free to play, picolo de super hero, picolo legends limit, más junior, morada amarillo, y avanzamos. Y el resultado, bien, ya solamente nos faltan dos casillas, así que aguantamos. Aquí me llevo 11 millones, y en la parte superior ya tengo 87. Y vamos a ir ahora por la de 5 puños, que es una casilla fácil, teniendo en cuenta que ya he curado las unidades, y que me faltan solamente dos casillas, ya todo que arriesgar. Vamos a hacer los cambios aquí. Daño de blast lo voy a colocar en la parte superior al launch. El daño especial move, no creo que 18 lo llegue a lanzar, pero por si acaso la dejo ahí. Y el resto de las unidades las voy a dejar tal cual están colocadas. Confirmamos, y avanzamos. Voy a eliminar en primer lugar aquí, bardock, freezer primera forma, napa, radit, en este caso verde amarillo, y avanzamos. Y el resultado, ya para lo que nos queda, muy bien, 13 millones 400 mil. Aquí podríamos ir por la casilla de super hero, yo no me atrevo por ir por ahí. Podríamos ir por esta, en la que tenemos también, equipo de representantes del universo, con las chicas, y en este caso champa también. Y otra casilla también de representantes del universo, de cuatro puños. Aquí tenemos un especial move, dos reducciones de daño, y aquí tenemos un especial move, y dos críticos. Considero que esta es mejor para mí, así que voy a hacer los cambios, y avanzamos hacia esta última casilla. El crítico se lo voy a dejar a Kale, solamente va a dar recuperación de salud a las 18, pero ya por si quiere hacer algún crítico, launch, también con el crítico en la parte superior. Daño especial move a Videl, que lo tiene ya colocado. Confirmamos, y avanzamos. Voy a eliminar aquí en primer lugar, aquí a Wei, Kefla, Kale, Kale, Bado, Champa, y avanzamos, y última casilla. Y el resultado, ya con lo que teníamos, hemos aguantado 15.700.000, y finalizamos el tablero de la Season número 71 del Torneo de Poder, con un total de, vamos a verlo por aquí en cuanto cargue, el resultado final son 116 millones, que está muy bien, habiendo perdido dos unidades, y habiendo pasado por casilla de recuperación de salud. Seguramente con el equipo de androides, que aguanto un poco más, sin pasar por casilla de recuperación de salud, incluso podéis haber conseguido más puntos. Pero 116 millones son más que suficientes para llevarnos un bicristales, y voy a ver dónde estoy situada, y dónde estaría el corte a falta de tres días para que finalice la Season. Evidentemente esta Season tiene que subir, estamos hablando de que he hecho 116 millones, y que en el top están en 174, mi clasificación. En cuanto cargue es 473, y en detalles de la temporada, a ver dónde está el corte, como digo, a falta de tres días. 74.700.000, y es muy posible que el corte ascienda hasta los 85 millones, como siempre aproximadamente, aunque veremos si sube un poquito más, teniendo en cuenta que también es un tablero fácil. Finalizada la Season del Tablero número 67, con el equipo de las chicas, que tenía ganas de utilizarlo después dando tiempo, veremos qué tal se nos presenta la Season número 72. Me contáis en los comentarios qué tal se os ha dado esta Season, como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y se habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.